Mami, ¿hoy podemos ir al cine con la señorita Bianca? No, no, no. La última vez os perdisteis y no quiero llevarme otro susto igual. Pero mami, si van todos nuestros primos, ¿nos vamos a quedar solo nosotros? Pues mira, sí. Me importa poco quién va y quién no, pero yo no me llevo más sustos. Pero cariño, no siempre va a pasar lo mismo. Aquello fue un pequeño accidente. Deja que los niños se diviertan. Chicos, a vuestra habitación. Vuestro padre y yo tenemos que hablar. Combate entre papi y mami. ¿Quién ganará? Espero que gane, papi. Si no, nos quedamos sin ir al cine. Jopetas, qué mal rollo. Forever, ¿quién es el que más os dice que no? ¿Vuestro papi o vuestra mami? Mandadme vuestros likes para saber que estáis ahí y suscribiros a nuestras aventuras tocando la campanita. ¡Vamos a por el millón de amigos! Escúchame, Leon. Si yo les digo que no a los niños, no me lleves la contraria. Así no hay manera de educarlos. Rita, cielo, es que tú eres un pelín exagerada. No tiene por qué pasar lo mismo dos veces. Pues nada. Los acompañas tú y listo. Pues mira, me parece buena idea. ¿Niños? ¿Sí, papi? Esta tarde os llevo yo al cine con los primos. ¡Sí! ¡Ganó, papi! ¡Yupi! ¡Ah! Esto no puede ser. Siempre soy yo la bruja de los cuentos. Mami, queremos estrenar los vestidos nuevos que nos compró papi para celebrar su ascenso. No, cariño. No es el momento. Esos vestidos son para la fiesta de papi. Papi no nos los ha visto. Y seguro que quiere verlos. ¿Verdad, papi? Pues claro, princesas. Por mí os lo podéis poner y así os veo lo guapas que estáis. Por favor, van a manchar los vestidos y los aves. Cuando llegue la fiesta los estrenarán. Y no hay más que hablar. Pero, mamá, el día de la fiesta papi estará tan ocupado que no verá nuestros vestidos. En eso llevas razón, Sofía. Mujer, déjalas que se los pongan. Si es solo un momento. ¿Sí? ¿Podemos? Venga, pero solo os los ponéis y os los quitáis enseguida. Alberto, siempre se salen con la suya gracias a ti. Y eso no está bien. Me quitas autoridad a mí. ¡Ya estamos aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo sabía, lo sabía! Pues sin querer, mami. Creo que el suelo estaba desvaradizo. No pasa nada. Esos vestidos se lavan, se secan y listo. Alberto, tenemos que hablar. ¡Oh, oh! Creo que va a haber pelea. Mami está muy enfadada. Esta vez papi creo que va a perder. Alberto, no puedes estar dándolas todos los caprichos que pidan. Así no hay manera de que lleven una disciplina. No me digas, amor, que no ha estado gracioso cuando se han caído a la piscina. Lástima que no pude grabarlo. ¿Tú ves que a mí me está haciendo gracia? Perdona, mujer, pero no seas tremendista. Esto se quedará como una anécdota y ya está. No, Alberto, por ahí no vayas. ¿De acuerdo? Está bien, tú ganas. No, amor. Las que ganan son las niñas que han hecho lo que les apetecía. Pero eso no es malo, ¿no? No puedo contigo. Dejémoslo aquí. Oh, oh. Creo que hoy voy a dormir en el sofá. Papi, ¿me das la paga hoy? Vamos al cine toda la pandilla. Toma, no te lo gastes todo. Un momento. ¿Tú no estabas castigada por papá? Papi me ha levantado el castigo. ¿Y eso por qué, Joan? Porque me pidió perdón y asunto resuelto. Yo me voy, que tengo prisa. Yo no sé por qué siempre parezco yo la mala de la película. Y tú, el salvador. Esto se tiene que acabar. Yo también quiero ir al cine con los primos. Yo te llevo, grandullón. Pero es que les vas a dar todos los caprichos que ellos pidan. Mujer, para un rato que los veo no voy a estar siempre peleando con ellos. ¿Y qué te crees que hago yo todos los días, cariño? Bueno, entonces, ¿voy o no voy al cine? Pues no sé, cariño, porque como mami no quiere... Yo no he dicho eso. Ismael, vete a tu cuarto. Vale, creo que va a haber debate. Espero que ganes, papi. Escúchame, amor. Tenemos que estar de acuerdo en educar a los niños. No puede ser que uno sea el bueno para todo y el otro el que les ponga las normas. Estoy de acuerdo contigo, pero míralo por la parte positiva. Yo me llevo a Ismael al cine y tú tienes la tarde libre. ¿Pero por qué siempre te sales con la tuya? Porque llevo razón, cariño. Te quiero. Ismael, ¿nos vamos al cine? Esto hay que frenarlo ya. ¿Luna Forever? Sí, soy yo. Le traigo un paquete. ¿Eso es un patinete? Pues yo diría que sí. Firme aquí. Gracias, buen día. Alma, cariño. ¿Puedes venir? ¡Hala! ¡Qué guachi! Llegó mi patinete. El papi pecoso me lo regaló. Creo que el tema del patinete estaba resuelto. Hola, chicas. Vaya, ya llegó el patinete. ¡Qué chulo! Gracias, papi pecoso. Eres genial. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué dije yo del patinete? Dijiste que tú no la comprarías el patinete. No dijiste nada de que yo no se lo comprase, cariño. ¿Perdona? Luna, no te pongas así. No es para tanto. Oh, oh. Mami se está enfadando. ¿Que no es para tanto? Pues vamos a hacer una cosa. El patín te lo llevas a casa. Y cada vez que quiera Alma patinar, te la llevas tú. Eso sí, cualquier rasguño serás tú quien la atienda. ¿Estamos? Vale, entendido. Me llevo el patín a casa. Papi pecoso. Esta tarde salimos con el patín. Te quiero. Esto parece un reto entre papis contra mamis. ¿Quién ganará? Yo propongo que nos vayamos una semana de vacaciones para que se queden ellos solos educando a los niños. Yo pienso que dejemos que los niños le pidan todo a ellos. Ya veréis cómo llegará un momento en que se cansarán de decir que sí. Eso me parece buena idea. Aunque suframos un poco. Yo también estoy de acuerdo. Una semana después... Mami, ¿podemos llevarnos los patines al cole? Oh, no sé. Decírselo a vuestro papi. Llevo yo toda la semana diciendo el sí o el no. Creo, Rita, que me deberías de echar una mano. ¿Quién? ¿Yo? Nada de eso, nada. A ver, chicos. Los patines no se llevan al cole. Oh, petas. Por fin papi nos dijo que no. Tanto sí ya agobiaba. Muy bien, Leon. ¿Ves cómo no es tan difícil decir que no a los niños? Llevas razón. Tú ganas. Creo que un no a tiempo también nos educa, papi. ¿Hoy también podemos desayunar tortitas de chocolate? Chicas, lleváis comiendo tortitas con chocolate toda la semana. Preguntarle a mami a ver qué dice. Mami dice que lo que diga, papi. ¿Qué es lo que pasa, Anaís? Llevo yo diciendo todo lo de las niñas muchos días. ¿Podemos o no podemos, papi? Contesta, contesta, Alberto. Ya sabes que están malitas de la barriga, ¿verdad? Está bien. Se acabaron las tortitas de chocolate. Hoy se desayuna en plan sano. ¿Eso es un no? Efectivamente, papi dice que no. Menos mal. Por fin un no en nuestras vidas. Anaís, cariño. Gracias por enseñarme a decir que no. Lo mío me ha costado. Hoy queremos a Ismael y yo ir al parque de atracciones. ¿Nos das dinero, papi? Pero si ya fuisteis el otro día. Ya, pero es que han puesto una atracción nueva. Sara, ¿tú qué dices? Sara dice que la decisión es tuya, amor. Ahora no vayas a decir que no, papi. Después de una semana diciendo que sí a todo, ¿vale? Pues creo que me he estado equivocando. Esta vez es un no. Por fin un no en casa. Menudo esfuerzo, ¿eh, Joan? Tengo que darte la razón. No sé cómo te las apañas para llevarla siempre. Tenía que ser en este momento que papi se diera cuenta de que los niños también necesitamos que nos digan que no. Probemos la semana que viene. Llevo toda la semana yendo a patinar. Estoy molido. No me digas. Papi, hoy también me vendrás a buscar con el patín. Cariño, ya va siendo hora de dejar el patín por unos días. ¿Eso qué significa? Pues que no. Hoy no voy a ir a buscarte con el patín. No pasa nada, papi. Lo entiendo. Todos los días es mucho. ¿Qué? ¿Ves, amor, que el problema no es un no, sino un sí continuado? Creo que aprendí la lección, cariño. Me alegro, papi pecoso. Forevers, ¿vosotros creéis que es mejor que os digan de vez en cuando que no? Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los papis del mundo.